de verdad que si no lo tienes es porque no quieres con Adamo tienes la fibra más rápida del país nada a una simple llamada llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas y ahora y hasta verano durante los próximos 6 meses como estamos de rebajas 50% de descuento más fácil imposible llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa la fibra más rápida del país estamos a l'hospital francés de borja de gandia en este tema de magasín a telesafor si es van a acompanyar de andrés ya sabran que tenien pendent tornar a este centro hospitalari per a conèixer per a completar el repàs de los trabajos de investigación premiados en la tercera edición de los premios que atorga a isa la asociación per a la investigación sanitaria de la safor completen esos premios premios que en este caso se situen en el departamento de pediatria de este hospital francés de borja de gandia el seu doctor responsable josé miguel sequí es espera en el seu despach anem nos ve ya estemos al despach del doctor responsable del departamento de pediatria del hospital francés de borja de gandia el doctor josé miguel sequí doctor muy buenas tardes buenas tardes vamos a hablar a completar los trabajos en el ámbito sanitario que han sido premiados con estos premios a isa de la asociación per a la investigación sanitaria de la safor eso nos lleva a hablar de dos trabajos que afectan el departamento que usted dirige aquí en el hospital francés de borja de gandia el departamento de pediatria mejor artículo para un estudio retrospectivo sobre la influencia de la lactancia materna en el resultado del cribado auditivo de los recién nacidos frente a la alimentación del biberón coméntenos si ha dado resultados que han sorprendido este estudio y cómo han ido esos resultados bueno pues la verdad es que el tema del cribado auditivo es una cosa que se ha implantado en toda España en todo el mundo porque es una de las formas que tenemos de diagnosticar precozmente la sordera entonces se utiliza una serie de técnicas que son las que discriminan si el niño oye bien o oye mal y nosotros nos dimos cuenta de que nos parecía que los niños que lactaban al pecho tenían mejores resultados que los que iban con biberón entonces eso es una cosa es un aspecto que no estaba estudiado prácticamente creo que hay un artículo en todo en todo en todo el mundo publicado de ese aspecto y de muy poca muestra y entonces nosotros tenemos recogidos de forma retrospectiva diez años de la maternidad del centro con lo cual teníamos un grupo de estudio lo suficientemente amplio como para poner el punto sobre la idea si eso era verdad o eso era mentira y es lo que hicimos de esa muestra seleccionamos todos los niños que eran recién nacidos sanos digamos es decir que ni habían nacido por cesárea ni habían tenido sufrimiento fetal ni tenían antecedentes de sordera ni eran pretérminos ni habían ingresado en el centro neonatal niños digamos limpios de polvo y paja y sobre ellos hicimos un estudio comparativo entre qué resultado daban las autoemisiones en los niños lactados al pecho frente a los niños que se alimentan con biberón y el resultado fue sorprendente porque la diferencia es abismal pero de una significación estadística de un P menos de 0.0001 o sea es una diferencia muy muy grande tiene una ratio prácticamente del doble o el triple los de biberón de fallar la prueba auditiva frente a los de lactancia materna claro eso tiene muchas implicaciones porque si tú fallas la prueba auditiva como es una prueba de cribado hay que confirmarla con una segunda prueba bueno claro eso te obliga a recitar al paciente eso obliga a hacer una segunda visita eso obliga a decirle al paciente que venga a verse y hay pacientes que vienen y otros que no vienen con lo cual puede digamos perderse el seguimiento de niños precisamente que son los que están de riesgo y eso es un hándicap importante en todos los programas de cribado que interesa disminuir con lo cual la lactancia materna nos facilita que eso no pase bueno las implicaciones prácticas son muy son altas son muy altas claro estamos hablando de optimizar recursos y optimizar el tiempo que eso hablando de atención hospitalaria y sobre todo en este tiempo en el que estamos desde hace un año y que parece ser que va a seguir aunque reduciéndose es importante esa optimización sí sí claro claro es que y además estás tienes que tener en cuenta que también que no solo son los recursos es que es la ansiedad materna que puede producir el que tú le digas a una madre mire le sale un oído que yo no sé si oye bien o no oye bien entonces claro la madre va a decir ay madre que me ha tocado sabes que todo eso tiene implicaciones también no solo laborales sino también sociales importantes mejora la atención sanitaria en este en este sentido decíamos que es un estudio retrospectivo porque me comentaba que tenían datos de 10 años atrás hacía pensar es la primera vez que se realiza este estudio hacía pensar algo que se iba a obtener este este resultado no era nuestra impresión personal hay un hay un estudio que salió publicado justo cuando nosotros también lo publicamos porque esto está publicado del año pasado que es de cuando que era un estudio en Turquía que analizaban 100 niños y a ellos les daba un estudio similar al nuestro pero claro nosotros estamos hablando 12.000 niños con lo cual la potencia de nuestro estudio pues yo creo que ya es decir eso prácticamente deja claro que eso existe el motivo por el que existe es donde está discusión porque claro es un hallazgo digamos relativamente novedoso y habrá que ponerse de acuerdo por qué esto pasa nuestra impresión es que el mecanismo de succión el mecanismo de la posición en la que está el bebé y todo probablemente haga que el oído medio que a veces está lleno de líquido pues se airee antes y entonces responda antes a la prueba porque ten en cuenta que la prueba se hace a los dos días de nacer y entonces a lo mejor los de biberón que tienen una succión menos potente mueven menos la mandíbula pues airean menos el conducto y entonces tienen una transición en la que digamos que oyen un poco menos pero bueno eso está por confirmar por otros estudios porque nosotros hemos lanzado el hallazgo y ahora falta que darle una explicación real lo que podemos decir continuará y eso es lo bueno de las investigaciones que se trata de ir dando de abrir el camino para seguir dando pasos claro efectivamente si lo vamos a ver el problema es que los estudios comarcales son lo que son que nosotros estamos limitados en cuanto a medios y en cuanto a posibilidades que la verdad que nos metemos en todos los líos que podemos pero si tú abres la idea seguro que alguien más potente que tú la va a recoger y va a decir oye mira esta idea que salió y que pues es así es asá y la explicación es esta entonces abres una línea de investigación en la cual participas a todo el mundo de oye vamos a ver qué pasa con esto y eso yo creo que es el objetivo de la investigación claro esto nos lleva a hablar de que en ese que se me entiende entre comillas ese eterno debate lactancia artificial lactancia materna estos resultados llevan a aconsejar en la medida de lo posible la lactancia materna claro si por estos resultados fueran incluso si quieres darle el biberón estaría bien que el niño chupara el pecho ¿sabes? porque al final lo que vas a conseguir es una aireación probablemente más rápida del oído medio y vas a conseguir una prueba auditiva normal que te va a evitar luego el tener que volver al hospital y te va a quitar ansiedad de pensar si oyes o no oyes o sea llevado al extremo sería independientemente de que le vayas a dar mamo o biberón dale de chupar porque así vas a tener una segunda prueba auditiva buena ¿vale? es básico ya lo demás complemento pero bueno efectivamente pero qué decir lo que sí que está diciendo es que es verdad que la lactancia materna pues facilita el registro de la de la automisión normal hay quien dice que incluso hay factores de la lactancia materna que pueden facilitar pero es que todo eso es el campo que hemos abierto vale pues a ver es la lactancia materna es la posición es el mecanismo de succión es la mandíbula es decir ahí hay muchos factores que habría que ver es lo bonito del asunto sí la investigación estamos hablando del mejor artículo en estos premios a ISA hablamos ahora también de la mejor comunicación científica que se ha realizado por el servicio de pediatría el departamento que usted gestiona aquí en el hospital Frases de Borja junto a colaboración de investigadores del campus de Gardía de la Universidad Politécnica de Valencia estudio de agresores vibroacústicos en unidades neonatales eso lleva a analizar el nivel de contaminación en medioambiental en los espacios donde están los recién nacidos coméntenos un poco el objetivo correcto sí sí el título se las trae pero eso es otra línea de investigación que tenemos que ya se inició hace unos años en las cuales hicimos un estudio que era el primer estudio que colaboramos con la Politécnica que lo que hacía era estudiar qué tipo de contaminación medioambiental existía en las áreas neonatales en el área neonatal ingresan niños que son pretérminos que no están maduros y esa inmadurez les puede conducir digamos a una situación un poco de riesgo porque están todavía en desarrollo nosotros los tenemos ahí en el Ecuador precisamente para suplir lo que el útero materno no ha podido hacer porque han salido antes del tiempo claro tú dentro del útero estás aislado prácticamente de todo oyes el corazón de tu madre y poco más y te ponen en música y te ponen en contacto con la barriga pero no oyes ruidos ni oyes luz ni oyes nada la idea es tener al pretérmino en esas condiciones que serían las ideales del desarrollo si la naturaleza lo ha hecho así por algo será pero en la realidad los centros neonatales tienen una actividad tienen unos aparatos tienen unas alarmas tienen luz tienen ruido y todo ese tipo de contaminación ambiental pues se ha demostrado sobre todo el ruido que es lo que más estudiado está que puede tener repercusiones en el metabolismo del recién nacido ¿vale? pues cambia la frecuencia cardíaca cambia la respiración y no se sabe si a largo plazo podría cambiar un poco la maduración en ese contexto nosotros en el primer estudio que hicimos con la Politécnica detectamos que sí que es verdad que había niveles de ruido excesivos en algunos momentos puntuales del día y algunas fuentes de ruido que se podían mejorar y es lo que hicimos cogimos y sobre ese estudio nos dijeron pues mira hay que poner bucletes en las puertas hay que cambiar el rollo del papel de lavarse las manos por ejemplo hay que poner los pulsioxímetros más lejos de la incubadora y todas esas medidas han conseguido disminuir el ruido al que están sometidos los niños y que en algunos momentos pasaba el dintel permitido en ese contexto de ese estudio todo este rollo viene porque ahora viene lo interesante en ese contexto nos dimos cuenta de que algunas frecuencias que sobre todo las bajas se transmiten como vibración y entonces resulta que llegaban vibraciones excesivas a los niños que estaban dentro de la incubadora y eso es una cosa que tampoco se ha estudiado es una cosa completamente novedosa de hecho no hay estudios de vibraciones sobre el ser humano excepto para traslados en helicóptero o traslados en ambulancias pero no en una situación estacionaria claro nosotros eso lo teníamos que demostrar y es el estudio que hemos desarrollado con la Politecnica ahí lo que se ha hecho ha sido hacer mediciones de la cantidad de vibraciones que llegan al interior de la incubadora en varios puntos de la incubadora donde está la cabecita del nene donde está el cuerpo donde están las piernas y ver a lo largo del día que pasaba con esas vibraciones entonces lo que se ha detectado es que en algunas frecuencias determinadas el nivel de vibración al que se somete al niño está en el normativa hay muy poca pero la normativa que hay para sistemas sanitarios en principio tiene un límite en el cual en algunos puntos se puede alcanzar ese límite y eso eso es muy interesante porque es verdad que no hay ningún estudio sobre qué problema pueden producir las vibraciones sobre el recién nacido pero está claro que toda contaminación medioambiental pues no es buena o sea que no sabemos lo grave que pueda ser pero lo que sí que sé es que en una en un utero materno no hay vibraciones y menos de forma continua estamos hablando de esa contaminación medioambiental que en cualquier ser humano llega a ser a crear un efecto negativo en esos cuerpos de recién nacidos son mucho más sensibles y pueden afectarles claro estamos hablando de detectar se sabe que afecta supongo que esta investigación también abre la puerta abre el camino para seguir avanzando para tomar medidas que aligeren o anulen esa contaminación en eso estamos ahora hemos pedido una ayuda precisamente para desarrollar soluciones a esas frecuencias que están digamos vibrando el el neonato y luego el otro hemos pedido una ampliación para hacer estudio no sólo en las incubadoras que nosotros tenemos sino en otros modelos de incubadora más antiguos porque los nuestros son muy modernos pero igual en las antiguas era todavía peor sabe entonces todo eso es lo que está este año precisamente nos vamos a dedicar a eso a crear soluciones que estamos en contacto con el instituto de biomecánica de valencia es decir la colaboración que tenemos los de la upv el grupo de romina del rey nosotros es extensa vamos nos llevamos súper bien y yo creo que es una colaboración muy productiva y en este momento estamos en la fase de crear soluciones para eso y ver si eso sólo afecta a un tipo de incubadoras o afecta a otro tipo de incubadoras con lo cual se abre muchísimo estamos hablando de que si eso es verdad porque no hay estudios al respecto estaremos hablando de que todos los centros neonatales de España del mundo de todo el mundo tendrían que mirarlo tendrían que evaluarlo y si la medida que nosotros vamos a emplear para atenuar esas vibraciones es universal quiere decir que se puede poner en cualquier incubadora porque por ejemplo puede ser un colchón especial que estamos desarrollando en este momento pues claro eso te abre la posibilidad de aislar al neonato del ruido de las vibraciones de todo y hacer un entorno mucho más confortable estamos hablando del hospital francés de Bocha de Gandía como referente a nivel mundial para adoptar esas soluciones y también importante quería destacar la cuestión de que este trabajo se marca en el programa Polisabio para destacar un poco esa importancia de poner en contacto para trabajar en coordinación investigadores de sanitarios con investigadores del ámbito universitario que esa combinación es supongo que perfecta y más que aconsejable fenomenal la experiencia nuestra o sea tengo que dar las gracias desde aquí al grupo de Romina el rey la verdad es que nos llevamos muy bien el flujo de ideas es constante y el apoyo que hemos tenido por parte de ellos ha sido chico una experiencia fantástica por eso continuamos y por eso queremos más y más y más y más y más bueno vamos a decir que este trabajo los autores son por parte de la de la UPV Gemma González Romina del Rey y Jesús Alba y usted como pediatra José Miguel Seguí y Mari Carmen Rodríguez como responsable jefe del departamento de pediatría del hospital Frases de Borja de Gandía tenemos para acabar ya esta interesante charla en este contexto de pandemia de la COVID-19 durante los últimos meses sobre todo se ha hablado mucho de cómo afecta a los más pequeños a los más jóvenes de la población esta COVID-19 el coronavirus se decía que si son más asintomáticos realmente cuál ha sido la afección el balance que haría respecto a a esos casos de los más pequeños por COVID-19 podemos ya tenemos ya conclusiones concretas exactas hombre después de un año de pandemia ya por lo menos sabemos un poco de qué va vale pero hay como siempre la botella medio llena y medio vacía hasta ahora en principio hemos tenido relativamente pocos casos de niños COVID los niños COVID que hemos tenido han evolucionado bien excepto algunos en concreto que han hecho un síndrome inflamatorio multisistémico que nos han dado un poquito más de faena la verdad es que trabajamos con maquinarias nuevas y eso se nota mucho porque un síndrome inflamatorio que en un adulto podría ser una situación pues te diría que inmortal en niños bien tratados pues ya te digo da faena pero salen adelante relativamente con cierta garantía vale de hecho que yo recuerde solo hemos podido trasladar uno de todos los síndromes inflamatorios que hemos tenido a intensivos que además evolucionó bien y que luego volvió a cabo de dos o tres días o sea que pero bueno cuadros graves en niños también hay ¿cuál es el problema que yo veo? pues en principio ahora mismo no ha habido mucha epidemia de niños porque sobre los niños que eran el terror de cualquier que son del terror de cualquier virus que se tenga que extender en la comunidad y más de tipo respiratorio como la gripe todo eso se han ejercido se han ejercido muchas medidas muy pronto porque fueron los primeros que no hay escuela todos mascarilla todos no sé qué claro eso es importante porque todos los virus de transmisión son los niños los que los llevan a casa en este concretamente es curioso que los niños se defienden mucho mejor probablemente porque tienen más contacto con coronavirus primos hermanos del que hay con lo cual se van a defender mejor y por lo tanto lo pasan de una forma digamos más suave tienen un sistema inmune innato mucho más potente que el del adulto con lo cual virus que entra virus que se lo cargan y luego su capacidad de reacción en principio de control es más alta que la nuestra dicho eso que está muy bien habrá que ver qué pasa a partir de ahora porque claro ahora mismo cuando toda la población adulta esté vacunada la única población sensible que va a haber van a ser los niños con lo cual a lo mejor en un futuro cambia la tendencia y no tendremos enfermos de adultos y si tendremos enfermos de niños sobre todo si se relajan las medidas de aislamiento que son las que ahora nos han ido súper bien porque los niños primero que llama la atención lo cumplidores que son si ves a los nenes es que da gracia porque aunque no estén obligados en la edad hay muchos niños pequeñitos que llevan su mascarilla de superman de lo que quieras pero llevan su mascarilla se lavan las manitas se portan súper bien y entonces eso ha permitido que la epidemia en niños haya sido digamos muy llevadera Usted ha hecho referencia esa facilidad de transmisión de virus también ubicándolo en el ámbito escolar y eso nos lleva también hace referencia también importante esas estadísticas que señalan que gracias a esas medidas de protección ha bajado considerablemente los casos de gripe resfriados ha sido brutal es decir de esto deberíamos aprender que si lleváramos mascarilla toda la vida tendríamos la mitad de infecciones y la mitad de problemas ojalá que se llegue para quedarse todo esto es verdad que ha disminuido muchísimo pero sobre eso hay varias cosas que pueden influir primero el tema de la higiene es fundamental eso está clarísimo pero es que además los virus a veces se interfieren entre ellos entonces es difícil que una persona tenga dos infecciones víricas al mismo tiempo y en este momento con un virus de coronavirus tan circulante probablemente no haya nicho biológico para que otro virus meta la cabeza ¿vale? eso habría que ver qué importancia tiene porque por ejemplo en Australia por ejemplo acaban de sacar un artículo muy reciente en el cual este año nosotros ni ellos ni ellos tampoco tuvieron bronquiolitis que es una epidemia digamos como la gripe para niños pero que se todos los años tenemos una epidemia de bronquiolitis sí o sí ¿vale? todos los años y este año hemos tenido dos bronquiolitis en todo el invierno eso en 30 años que llevo yo de pediatra nunca jamás nunca ¿vale? ¿cuál es el problema? que han tenido en Australia y que ya veremos qué pasa aquí es que cuando han pasado dos años o sea la primavera que están ellos ahora o por ahí pues han empezado a tener tasas de bronquiolitis el triple de lo que tenían antes de de la pandemia claro eso es lógico porque tú has tenido un año y medio dos años a gente que no ha pasado bronquiolitis y por lo tanto va a ser sensible está limpia para que el virus la pille por delante claro entonces vas a tener la población de ese año más la población del año anterior disponible para coger bronquiolitis cuando venga la bronquiolitis que es un virus respiratorio súper contagioso pues entonces todos a la vez con lo cual vamos a tener lío casi seguro ¿sabes? ahí habrá que mirar muy bien por eso digo que hay que mirar muy bien cómo se relajan las medidas porque en niños puede ser peligroso ¿vale? niños hasta ahora todo el mundo dice no estamos muy bien y todo bueno ya veremos cuando pase todo esto que el virus se retire y de de puerta a otros y tengamos a una población muy importante de niños que no han pasado ni la bronquiolitis ni la gripe ni nada de nada ¿vale? eso me gustaría verlo a mí así que lo de relajar medidas lento lento José Miguel Segui como doctor responsable del departamento de pediatría del hospital francés de boche de candía muchísimas gracias gracias por recibirnos aquí en su despacho bueno una vez más demostramos que en el hospital frases de boche de candía no sólo se atiende al usuario a los pacientes y se trabaja para mejorar esa atención sino que también se investiga y gracias a los premios AISA lo vamos demostrando año tras año y son puertas que se abren para seguir con este trabajo tan interesante y que supongo que tan atractivo ¿no? para un profesional sanitario hombre esto es la guinda del pastel esto es lo que le da un poquito de sal a lo que hacemos ¿vale? y yo tengo que agradecer desde aquí a AISA que todos los años se dedique a premiar la actividad que se hace en el área es decir los premios AISA están dirigidos a lo que se produce en el área por parte del área nosotros participamos en muchos multicéntricos de muchos hospitales y todo eso pero lo bonito que tienen los premios AISA es que se dedican a premiar lo que se hace aquí por gente de aquí y eso es muy interesante Bueno, hemos nombrado las personas que participaban en este último mejor comunicación científica vamos a nombrar porque junto a usted también están los autores del primer mejor artículo que comentábamos respecto a la influencia de la lactancia materna en el resultado del crevado auditivo los autores pediatras José Miguel X. Sabater José Ignacio Collar Castillo y Nelson Horta Sibu nombres y apellidos doctor muchísimas gracias a vosotros gracias nosotras hola tengo una pregunta para vosotros de Alex Scott ¿no? ¿el mensaje que de verdad de verdad que si no lo tienes es porque no quieres con Adamo tienes la fibra más rápida del país nada a una simple llamada llama gratis al 1-6-0-0 y tendrás en tu casa hasta mil megas y ahora y hasta verano durante los próximos seis meses como estamos de rebajas 50% de descuento más fácil imposible llama al 1-6-0-0 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa la fibra más rápida del país